La danza de la marinera norteña Es la danza más representativa del Perú Fue bautizada en homenaje a la Marina de Guerra Durante la guerra contra Chile en 1879 Es el cortejo del varón hacia la dama a través de pañuelos Se baila en toda fiesta con diferentes estilos regionales En esta oportunidad presentamos el estilo norte del Perú La marinera norteña Con ustedes, taller marinera La danza de la marinera norteña 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!